¿En qué punto se encuentran nuestros esfuerzos para poner fin a la pobreza extrema en el mundo? ¿Cuánto hemos avanzado para lograr una energía limpia y asequible? ¿Cómo podemos responder a los costos humanos y económicos del cambio climático? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, establecidos por las Naciones Unidas en 2015, ofrecen un marco de 17 Objetivos Mundiales con el fin de erradicar la pobreza, proteger el medioambiente y garantizar la prosperidad para todos de aquí al 2030. En el año 2023 llegamos a la mitad del camino para lograr estos objetivos. En el Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial se presentan historias interactivas y visualizaciones de datos para describir los avances respecto a cada uno de los 17 ODS. En el primer ODS se hace un llamado a poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Este es también uno de los objetivos del Banco Mundial. La buena noticia es que, desde 1990, el mundo ha logrado avances extraordinarios en la reducción de la pobreza extrema. Puedes ver esto en el Atlas. El número de personas extremadamente pobres disminuyó de alrededor de 2.000 millones en 1990 a un poco menos de 700 millones en 2019. Sin embargo, la COVID-19 socavó gran parte del progreso, ya que 70 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en el 2020. Las proyecciones actuales sugieren que 574 millones de personas, el 7% de la población mundial, seguirán viviendo en pobreza extrema para el 2030. Puedes explorar estos datos, y mucho más, en el Atlas. En varios artículos se resaltan los impactos del cambio climático en los ODS, por ejemplo, en la igualdad de género y el transporte. El Atlas es un repositorio de conocimientos sobre los ODS dirigido a los encargados de formular políticas, los círculos académicos, los periodistas y el público en general. Creemos en el libre acceso a los datos y conocimientos, por lo que puedes descargar todos los datos, códigos y visualizaciones del Atlas. Consulta los artículos, mapas interactivos y contenidos visuales del Atlas de los ODS. Este nos puede ayudar a saber en qué punto se encuentran nuestros esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias por ver el video.